Bésame tú a mí, bésame en cual que mi boca te besó. Dame ofre de sí, que mi locura te dio. ¿Quién si no fui yo, pudo enseñarte el camino del amor? Muérdame a ti, ¿ves? Cuando mi orgullo rodó a tus pies. Quiero que viva solo para mí, y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea no más de ti. Bésame con fredesí. Dame la luz que tiene tu mirada, y la ansiedad que entre tus labios vi. Esa locura de vivir y amar, es más que amor, fredesí. Ay, en el beso que te di, alma, piedad, corazón. Dime qué sabes tú sentir, lo mismo que siento yo. Quiero que viva solo para mí, y que tú vayas por donde yo voy, para mi alma sea no más de ti. Bésame con fredesí. Bésame con fredesí. Bésame con fredesí. Para mi alma sea no más de ti. Bésame con fredesí. 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 ¿Sabes tú sentir lo mismo que siento yo? Quiero que vivas solo para mí Y que tú vayas por donde yo voy Para mi alma sea no más de ti Bésame con frenesí Bésame con frenesí Bésame con frenesí Bésame con frenesí Bésame con Bésame con frenesí